para darle la bienvenida a otro periodista, a otro gran amigo, al queridísimo coordinador de Regeneración y colaborador de Polemona, Jorge Gómez Naredo, aquí a Sin Censura. Jorge, bienvenido, ya se nos hizo, hace mucho que no platicábamos. Sí, oye, se vinieron una seguidilla de problemas de agenda y todas esas cosas, pero bueno, estoy acá, ya sabes, encantado de estar contigo, de estar con todo el público de Sin Censura y de compartir cosas con ustedes. Así es, y pues, ¿qué te parece que comenzamos con temas interesantes como, pues, la nueva gobernadora del Estado de México? En estos momentos se está llevando a cabo este evento de inauguración del insurgente, este tren interurbano que, pues, viajará de Toluca a la Ciudad de México y viceversa. Y, bueno, pues, llega en un momento histórico, luego de que la maestra Delfina Gómez echara de ahí, del Estado de México, al llamado Grupo Atlacomulco, que, pues, es la claridad absoluta de la corrupción profunda del Partido Revolucionario Institucional y sus graves, graves influencias. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Tomó posesión la maestra Delfina Gómez y, pues, fue un evento, pues, importantísimo. Ya, pues, había ganado la gubernatura, fue una elección histórica al PRI, pues, el hecho, ¿no?, de la gubernatura del Estado de México. Ese PRI que durante más de 80 años, pues, saqueó, dejó en una situación muy complicada a toda esa entidad, una entidad que es muy rica, tanto en cuestión de población, que es muy rica en cuestión de cultura, en cuestión de geografía. Y, bueno, pues, es justo, ¿no?, ya que los mexiquenses tengan una gobernadora que piense en los problemas de la gente, que piense en el pueblo, que piense, pues, en lograr, ¿no?, la justicia, la equidad y una vida mucho más digna para todos los habitantes del Estado de México. Fue muy interesante, ¿no?, y fue muy simbólico que fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de posesión. Generalmente no va a las tomas de posesiones, o no ha ido a las tomas de posesiones de muchos gobernadores, pero, pues, en el caso de Delfina Gómez, pues, fue y además tomó la palabra y, pues, es muy significativo lo que ha logrado Morena. Parecía imposible, y esto es que a veces como que no dimensionamos lo histórico de lo que estamos viviendo y de los hechos que están sucediendo, pero parecía imposible que Morena, que otro partido político, le ganara al PRI en el Estado de México, no solamente por la influencia que tenía el PRI, porque era el bastión del PRIismo y porque desde ahí se operaban, pues, la gran cantidad de mapaches que tenía el PRI del Estado de México, por ejemplo, salían personas especializadas en corrupción, en fraudes, en cosas electorales de trampas, y salían a los distintos estados de la República para operar, y, pues, era como el laboratorio, ¿no? Era la gran fortaleza del PRIismo en prácticamente todo el país, de ahí salió también el de Peña Nieto, hay que recordarlo, grandes cuadros del PRIismo, pues, salieron o se formaron en el Estado de México, y, pues, ahora que le quitan esa población, no solamente le quitan presencia territorial, no solamente desestructuran a una organización PRI en el Estado de México, sino también es algo muy importante, se le quita en los recursos el erario del Estado de México que los PRIistas manejaban a su antojo, que los PRIistas lo utilizaban muchas veces para operar en otras entidades, para realizar fraudes, pues, ahora eso ya no lo van a tener, y esto no solamente desemboca, porque es interesante lo que sucede, no solamente desemboca que Morena haya ganado en el Estado de México y que tenga una esperanza a la población mexicana importante, sino que también significa que el PRI se queda sin su bastión, que el PRI se queda sin recursos, que el PRI se queda sin capacidad de operación en otras entidades, que además se queda sin el control de ese territorio, y, pues, entonces el PRI vemos en lo que se transformó, que ahora, por ejemplo, no tiene un candidato o una candidata a la presidencia, porque la candidata es Xochitl Gálvez, que es panista y siempre va a ser panista, y ella lo ha dicho, no tiene un proyecto político, no tiene cuadros, entonces el PRI se está transformando cada vez en un PRD, ¿no? Es como la PRDización del PRI, es decir, en el sentido de que se transforma en un partido pequeño, y, pues, ahora sí que se acaba este partido que en el 2012 parecía que iba a retornar por muchos años al poder, pero que no ha sucedido y que, pues, prácticamente 10 años después del 2012, 11 años después del 2012, pierde este bastión PRIista, y es muy importante lo que está sucediendo, es histórico lo que está sucediendo, y, además, Delfina Gómez es una candidata, es una persona, es una funcionaria pública, fue una buena candidata, que ha demostrado en los lugares donde ha estado eficacia, y que, además, es una persona muy sensible a los problemas de la gente, es una persona que viene de abajo, que viene del pueblo, que no se ha mareado con esta cuestión del poder, y yo creo que hay muchas esperanzas en el Estado de México, hay muchas esperanzas de que se trabaje bien en coordinación Ciudad de México, Estado de México y Gobierno Federal, y que cada vez se dignifique más al Estado de México, y que deje, pues, de ser un lugar donde hay muchas injusticias, y que cada vez, pues, los mexiquenses vivan mejor. Entonces, por eso es muy importante lo que sucedió ayer, es muy simbólico, y en realidad fue también muy, pero muy emotivo. Ya está, perdón, es que a veces se nos queda trabado el micrófono de la forma más terrible, pero bueno, te decía, es exactamente eso, ¿no?, emotivo, y le pido al equipo que nos grave un evento del que vemos a otras mujeres participando en la vida pública de México, en esta, pues, nueva realidad, que debe ser siempre la realidad de México y la realidad del mundo. Vemos que a ese evento asiste la doctora Claudia Sheinbaum, que asiste a Antares Vázquez, quien suena también como una probable candidata de Morena en el, pues, y en estos momentos, muy, pues, ¿cómo decirlo?, muy castigado Estado de Guanajuato por el, precisamente, el Partido de Acción Nacional, el crimen organizado, la desigualdad, la pobreza, y se está haciendo esta nueva configuración que, de alguna u otra forma, Jorge, me parece, han intentado copiar los conservadores como intentan copiar de todo, ¿no? Tenemos que, conservadores, desde ese preanredé, que con todo el cinismo, cuando se les acusa de cínicos, ellos llaman a sus adversarios cínicos, cuando se les acusa de ser los causantes de la destrucción de México al PRI, PAN, PRD, ellos dicen que la destrucción es la de Morena. Cuando hayan sido siempre ellos violadores de los derechos de las mujeres, de las minorías, etcétera, etcétera, bueno, de las mayorías en México se hacen los muy pro-LGTBI, se hacen los muy pro-feministas, y etcétera, cuando la verdad es que son los más retrógradas de los retrógradas, y ahora nos presentan una barbaridad consagrada en una señora a la que le encanta la payasada, y que es Xochitl Galvez. Hoy veíamos que no se atrevieron en esos medios de comunicación corporativos siquiera mencionar la acusación que lanza Xochitl Galvez ayer a Claudia Sheinbaum. Veo que en estos momentos la doctora Claudia Sheinbaum tiene un camino muy promisorio. Va cabalgando en verdes praderas rumbo a la presidencia, mientras Xochitl Galvez ni arrastrarse en el fango. ¿Qué opinas, Jorge? Sí, no, bueno, lo de Xochitl Galvez a mí me parece que es como una historia de terror para los conservadores, y que va a seguir continuando siendo una historia de terror. Ellos colocaron a Xochitl Galvez porque pensaron que iban a quitarle votos a Morena, tratando de colocar a una persona supuestamente cercana al pueblo que tenía una historia de lucha desde abajo, y que además era como dicha lachera, así como que, ah, sí, como que era, no sé, en esta idea que tienen los conservadores de lo que es y de lo que significa ser del pueblo. Entonces, crearon esta imagen, recuerda que hicieron una estrategia, querido Toño, pues desde iniciar con esta cuestión de ir a la mañanera y de ahí hacerle un show de que no la dejaba entrar el presidente. Todo fue una estrategia bien planeada, pues para después sacar esta historia de que venía un pueblo muy pobre de Hidalgo y que a partir del esfuerzo había hecho muchas cosas y una historia de éxito. Pero en pocos meses, en pocas semanas, este efecto que después en los medios de comunicación tradicionales impulsaron y siguen impulsando de forma muy grotesca, yo recuerdo a varios analistas de latinos, de Televisa, y todavía, ¿no? Hace unos días Leo Zuckerman estaba defendiendo a capa y espada a Xochitl Gálvez con la cuestión esta de la Casa Roja, pues lo que hicieron, pues, era impulsarla y decir que era un fenómeno mediático que estaba cambiando la política en el país, que había refrescado a la política, que ahora sí Morena tenía competencia, y pues en pocos meses Xochitl se ha transformado, a mí me parece, en un lastre para la propia oposición, porque es una persona que, una, pierde los estribos muy rápidamente, hay que ver un video donde está en el Senado, porque además no ha dejado su cargo de senadora, un video donde está en el Senado que le preguntan sobre la Casa Roja y sobre el conflicto, o posible conflicto de interés que tuvo en la adquisición de ese inmueble, y entonces, pues como que pierde los estribos y dice, no, es una cuestión privada y yo no tengo que dar explicaciones de nada, y por supuesto que es absurdo, porque ella fue una de las impulsoras de esta tergiversación de la información, de esta cuestión, fue muy terrible en contra de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, con esto que denominaron la Casa Gris, ella fue, hizo un lego, fue a Estados Unidos, en fin, toda esta historia, pues ahora resulta ser que, pues entonces para ella es privada, pero ni siquiera porque ella es candidata presidencial de la oposición, o sea, no es cualquier persona, y además no es una cuestión entre particulares, ella dio los permisos, ella era jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, y entonces es evidente que hubo un conflicto, conflicto de interés, pero perdió completamente los estribos, entonces es una candidata que ellos tienen, que es, que está tan presionada por todo lo que, lo que, lo que ha salido de ella, pero además es una candidata corrupta, ¿no? O sea, sus empresas se han enriquecido a partir de las posiciones de poder que ella ha tenido, o sea, es muy complicado probarla, porque pues tampoco es que sea tan, 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 tan mensa como para dejar tantos rastros, pero claro, o sea, les das unos contratos o unos permisos a ciertas empresas, y estas empresas, que tienen muchos espacios en muchos lugares del país, pues resulta ser que te contratan a tu empresa en otro lugar, puede haberla de la delegación de Miguel Hidalgo, y entonces, pues tú pareces una empresa que es particular, que, que es contratada por otra empresa y no hay relación, pero esa otra empresa, pues tuvo los permisos o tuvo las facilidades para hacer cosas en la Miguel Hidalgo. Es una trama terrible, ¿no? Que ha enriquecido a esta mujer y que, pues la, la, la coloca como una persona corrupta, ¿no? Corrupta, como está el, el famoso hashtag que tiene ya varios días siendo una tendencia en, en lo que era Twitter, ahora X. Entonces, pues sí, es una persona que, pues, es corrupta, pierde los estribos rápidamente y, eh, que me parece que no está capacitada como para dar un debate. Y por otro lado, pues tenemos ya la, la elección, eh, la designación de Claudia Sheinbaum, eh, que me parece que es una política con mucha experiencia, experiencia académica, hay que recordar que es doctora en energía energética, que es física de, de licenciatura, que tiene, pues una, una experiencia en lucha social desde que era estudiante de la UNAM, eh, que además ha sido cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue su secretaria de, de la Secretaría de Medio Ambiente, estuvo encargada del segundo piso en periférico, estuvo encargada de la primera línea del motrobús, que fue también muy importante en la Ciudad de México, y que además durante su gestión en la Ciudad de México bajaron drásticamente los índices de, de inseguridad que habían subido de forma alarmante con, con Miguel Ángel Mancera, y además, pues hizo obra en beneficio, ¿no?, de, de, de la población, del transporte público, la dignificación, los programas sociales, los pilares, en fin, que creó una, una, una cuestión importante dentro de la Ciudad de México, y me parece que no hay ni siquiera un punto de comparación entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, y, pues eso creo que es algo que me parece que les debe de estar ahora preocupando a, a los de oposición, porque Xochitl, que tenía quizá un poco más de posibilidades de competir como candidata a jefa de gobierno en la Ciudad de México, la sacan para colocarla como presidenta del país, se quedan sin un liderazgo dentro de la Ciudad de México, le sacan estas cosas de corrupción a Xochitl Galvez, y, pues ahora sí que están en un brete, ¿no?, y parecería que le siguen haciendo caso a Claudia X. González, cuando Claudia X. González ha demostrado en esta experiencia en que es como jefe de la oposición por rotundos fracasos, ¿no?, prometió que iba a ser el, ¿cómo se llama?, el, que iba a quitarle el control de la Cámara de Diputados para que no pasara el presupuesto y que tuviera Andrés Manuel que pactar con la oposición, no se pudo, no lo hicieron, no lo lograron, parecían que iban a, querían ganar varias gubernaturas, no lo han logrado, entonces sí me parece que es una situación compleja para la oposición porque, pues tiene una candidata que es conceptuada ya desde ahorita como corrupta, que es inestable en cuanto a preguntas que se le haga, que no creo que sea una buena persona debatiendo en un debate y que además pues tiene una larga cola que le pisen, entonces sí me parece que es una situación y por el otro lado Morena, que ahora el reto de Morena es ganar los congresos, el plan C, lo denominado como el plan C, es el gran reto y ganar la posibilidad de aprobar reformas para de forma legal, es decir, sin el marco normativo, legal, constitucional, pues ahora sí profundizar más la cuarta transformación que no se logró en este sexenio porque después hubo rechazo de varias de las propuestas en materia, de distintas materias y que tenían que haber cambios constitucionales, entonces creo que es el gran reto, la gente está muy consciente, la gente está muy politizada y pues ahora hay que echarle ganas para que en el 2024 Morena y sus aliados logren el control de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores y ahora si esto se profundice en la cuarta transformación y que ya si quieren regresar los conservadores que no creo que lo vayan a hacer pues les cueste muchísimo trabajo cambiar lo que se ha logrado en estos años. Va a ser como dices una tarea titánica que yo veo imposible para estos personajes en definitiva no había pensado en eso en cómo es que están muy esperanzados de retomar la Cámara de Diputados según ellos están muy esperanzados de ganar el Estado de México de ganar otros estados lo consiguieron en Coahuila pero por una guerra intestina de Morena y hasta ahí la verdad es que lo han perdido todo y lo perderán todo será una nueva reconfiguración de la política y a partir de esos dos tercios que se consigan en el Congreso de la Unión tal vez si podremos pensar ya en un futuro en otros partidos claro más progresistas más de izquierda en personajes incluso independientes porque esa posición tiene que estar ya en el basurero de la historia y querido Jorge Gómez Naredo muchas muchas gracias por sumarte a nuestra transmisión te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo pues muchísimas gracias Toño espero que estés muy bien allá en Kansas City celebrando el grito yo no sé si ya está haciendo frío todavía no 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 aquí empezó a bajar un poquitito la temperatura pero sigue el calorcito estamos ahorita a 27 grados mil centígrados está cálido pero ya después llega llega octubre y llega ya el frijolín ya te cuento bueno ahí sí hace bastante frío pero bueno te mando un saludo allá a ti y pues a todos los paisanos hay una noticia muy importante y va a haber una noticia importante que va que va a dar Andrés Manuel lo anunció en la mañanera de ayer que le tenía una noticia a todos los migrantes entonces pues toda la gente que vive en Estados Unidos mexicanos y que y pues que estén al tanto ¿no? de lo que va a mencionar Andrés Manuel además pues va a estar el grupo Frontera ¿no? que es un grupo creo que es estadounidense ¿no? y Alitza y su esencia no te olvides y Alitza y su esencia van a ir a comer chicken ¿no? van a comer chicken es broma ha sido terrible la forma en la que pues no sé no han discriminado a estos jóvenes los mexicanos estadounidenses se enfrentan a dos situaciones terribles acá ¿no? yo tengo hijos mexicanos estadounidenses mis dos viejitos ¿no? se enfrentan al rechazo de los estadounidenses que no los ven como estadounidenses y se enfrentan al rechazo del mexicano que nunca podrá perdonar que alguien no sea completamente mexicano entonces pues el problema en el que incluyeron ellos fue mera ignorancia creo que ya pagaron las consecuencias y completamente como lo ha planteado Andrés Manuel considero que merecen ser escuchados merecen otra oportunidad ¿no? otra oportunidad sí, sí porque además como dicen pues todos nos equivocamos en algún momento entonces pues se merecen y yo creo que representan también como el grupo frontera y todo mucha parte de la cultura mexicana que como decía Jaime en la sección pasada pues ahora sí que hay muchísimo mexicano muchísima cultura mexicana en Estados Unidos y bueno pues un abrazo yo estoy en Polemón bueno pues ahí participo ahí colaboro estoy también en el diario Basta del grupo Cantón escribo los lunes miércoles y viernes y pues estamos coordinando el periódico Regeneración ya va a salir pronto el nuevo número que habla sobre Claudia Sheinbaum y que habla también sobre lo que se ha hecho en la transformación espérenlo va a estar pronto repartiéndose en el país y pues estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo y en Twitter como JG Naredo y bueno pues ojalá ya nos regularicemos aquí porque yo estoy siempre encantado de estar contigo con Vicente con Ceci con todos los que hacen Posibles Sin Censura y pues con todo el auditorio que es muy fiel y que es muy comprometido sabes que esta es tu casa y que siempre nos gusta mucho platicar contigo tenerte aquí con tus grandes aportaciones y pues que gusto tú sí vas a celebrar vas a tener la oportunidad de celebrar grande ahí en Jalisco no no estoy en la Ciudad de México ahorita ya en un rato más me voy a sacar exacto pues bueno pues que te aproveche amigo y que la pasen muy muy bien ustedes también por allá insisto esta es tu casa esperamos tenerte muy muy pronto con nosotros otra vez abrazo muy fuerte Toñón ahí lo tiene usted Jorge Gómez Naredo periodista independiente aquí en Sin Censura le pido al equipo que no